Después de varias horas de búsqueda, fue encontrado el cuerpo sin vida de Antonio Jiménez, de 15 años, quien había caído en una quebrada en el corregimiento de Arjona, jurisdicción de Astrea, Cesar. Según lo revelado por Petra Romero, directora de gestión de riesgo departamental, la víctima aparentemente intentó ayudar a su hermana, quien estaba siendo arrastrada por una fuerte corriente de agua. Sin embargo, el adolescente perdió el equilibrio y cayó en la quebrada. El incidente ocurrió en horas de la tarde del pasado viernes 5 de julio y fue notificado por la comunidad a la Policía Nacional y a la Oficina de Gestión de Riesgo Municipal. Estos activaron los operativos de búsqueda del cuerpo, que fue hallado este sábado al mediodía por voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Astrea, Cesar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.